Papá, 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 papá Se lo pone pecao, si le dan otra cosa, te reclama pecao, si le dan otra cosa, te reclama pecao. Yo no quiero un montón de ratanes basao, yo no quiero un montón de ratanes basao. Yo quiero que me dejes mamar y me travisao, yo quiero que me dejes mamar y me travisao. Baja la pisa, 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 pisa. Reportando al caballo mayor. El barrio de Josepa, solo pone pecao, si le dan otra cosa, te reclama pecao. Si le dan otra cosa, te reclama pecao, yo no quiero un montón de ratanes basao. Yo no quiero un montón de ratanes basao, yo quiero que me dejes mamar y me travisao. Yo quiero que me dejes mamar y me travisao. Pisa, 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 pisa. Hey! Música 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 Música